Yo nunca he recomendado comprarse una casa de nueva construcción. De hecho, yo nunca he comprado una casa de nueva construcción y tengo varias propiedades en renta. Pero lo que está pasando en estos momentos en el mercado y los incentivos que se están dando para las casas de nueva construcción me ha hecho cambiar completamente la forma que yo tenía anteriormente. Les voy a dar un poco de estadística para que usted tenga idea de por qué ahora yo le estoy recomendando que pueda comprar una casa de nueva construcción. Lo primero de lo que voy a estar hablando es del problema tan grande que está teniendo Estados Unidos ahora con el tema de la asequibilidad. Para quien no sabe qué cosa es asequibilidad es la posibilidad de comprar una casa al precio promedio con el salario promedio en un lugar dado. En este momento el precio de las casas es tan alto que el salario promedio de un trabajador en los Estados Unidos no alcanza para poder afrontar el pago de una casa. Eso está dando en estos momentos la crisis de asequibilidad más grande que ha existido en los Estados Unidos en los últimos 50 o 70 años. Y esta va a ser la próxima crisis inmobiliaria más grande después del 2008. De hecho, la del 2008 fue la crisis más grande inmobiliaria en los últimos 100 años. Así que si no se resuelve algo de lo que le voy a estar diciendo en estos momentos, usted puede estar presenciando pronto la mayor crisis inmobiliaria en los últimos 100 años. Y si te gustan este tipo de videos, asegúrate de darle un like y suscribirte para que YouTube te pueda recomendar estos videos y así te pueda escuchar al final de mi video su comentario y cuál fue la respuesta que yo le dé a usted. Ah, pero no me ha dado like. Dame like. Y si te suscribes, qué bueno. Gracias. En estos momentos, las nuevas constructoras no están construyendo la suficiente cantidad de casas que se necesitan para abastecer la cantidad de personas que necesitan rentar o comprar una casa. Y esto es uno de los motivos por los cuales los precios de las casas han subido exponencialmente en los últimos años por la falta de inventario de nuevas construcciones. En los últimos 10 años se han construido la mitad de las casas que se construyeron en los 10 años antes de estas estadísticas. Para que tenga una idea, en los últimos 50, 60 años, el promedio de las nuevas construcciones en un periodo de 10 años eran aproximadamente de 10 mil a 12 mil millones. En el periodo del 2010 al 2020 solamente se construyeron alrededor de 6 millones de nuevas construcciones. Y del 2020 en adelante empezó la pandemia provocando que menos casas se construyeran y la tendencia se ha mantenido de la misma manera, ligeramente incrementado. Y a esto vamos a sumarle algunas cosas. Primero, estamos presentando una de las inflaciones más grandes que ha tenido Estados Unidos en los últimos 50 años. Después de la que vimos en 1980, esta ha sido la inflación más grande que Estados Unidos ha presenciado. ¿Qué provoca esto? La subida de los intereses. Y por eso en estos momentos, en agosto del 2023, es casi imposible pagar el pago mensual de una casa con los intereses tan altos y con el precio tan alto que tiene la casa. Eso es problema de asequibilidad. Y a eso ponle el incremento de población que ha tenido Estados Unidos en los últimos años. Para que tengas una idea, desde 1970 al 2023, ha incrementado tres veces la cantidad de inmigrantes que viene a los Estados Unidos. Para que puedas comparar mejor, no es lo mismo cuando crece la población por personas que nacen a personas que llegan al país que tienen una necesidad de vivienda. Porque las personas que nacen, los hijos, la mayoría de las veces están hasta los 18 años viviendo con los padres. Pero las personas que inmigran a los Estados Unidos tienen una necesidad urgente de renta o de compra de casa. Y a esto súmale que los inversionistas millonarios se han dado cuenta de esta crisis y están comprando casas residenciales porque es donde ven que el dinero va a estar creciendo. Porque con falta de inventario, incremento de población, eso es una oportunidad para hacer dinero en los próximos años. Si ves esta información, en el 2023 hay 16 millones de casas vacías en los Estados Unidos. ¿Por qué están vacías? Porque mucha gente solamente está esperando que suban los precios de las casas para poderlas rentar más caro o simplemente para venderlas y recoger la ganancia. Con todos estos factores, estamos presenciando en estos momentos la subida de los precios de las casas más altas de Estados Unidos en toda su historia. La única forma de resolver este problema es la construcción de nuevas viviendas. Es la ley de oferta y demanda. Si hay más casas, pues entonces los precios tienen que bajar porque la gente tiene para escoger y la competencia es quien único hace bajar los precios de las casas. ¿Cómo hacer que se hagan nuevas casas? El gobierno tiene que intervenir e incentivar a las nuevas constructoras que construyan más nuevas casas. Y es por eso que en julio 27 del 2023 la Casa Blanca anunció un nuevo programa destinado a reducir los costos de una vivienda y aumentar la oferta. Y ahí es cuando la Secretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano, Marcia Fugge, lo anunció en una entrevista de MSNBC. Escuchen. Esto es lo mismo que yo he estado hablando en mis otros videos, donde te explico más sobre de cómo se está formando la crisis de asequibilidad. Y entonces, al parecer, la Casa Blanca me está escuchando. Conclusiones. La única forma que yo compraría casas de nuevas constructoras es si los incentivos que ofrecen son tan buenos que comparándolo con una casa que previamente haya vivido una persona me ponga el pago más bajo. Porque, por supuesto, si me pone el pago más bajo y es una nueva construcción, bueno, entonces sí vale la pena. Casi siempre cuando usted se compra una casa de nueva construcción, el pago es mucho más alto que una casa resell. Lo único que yo le recomiendo es que usted vaya con un realto de confianza que tenga experiencia con nuevas constructoras para que usted no caiga en las trampas de los agentes de venta que trabajan para las constructoras. Y si no tiene un realto con esa experiencia, le voy a dejar mi número aquí en pantalla porque la consulta es completamente gratis y sin ningún compromiso. Recuerda que siempre el vendedor es quien nos paga a nosotros. Usted no nos tiene que pagar ningún centavo a la hora de representarlo. Bueno, y para aquellas personas que llegaron hasta el final de este video para ver si yo les respondí las preguntas que hicieron en otros videos anteriormente, llegó a esa hora. Bueno, aquí tengo un comentario de Carlos Rodríguez. Dice, buenas tardes, Juan Carlos. En el morguez calculero, ¿cómo calculas el pago extra que debes hacer para pagar la casa en menos años? Gracias, saludos. Él está preguntando eso porque en este video de cuánto es el pago mensual de una casa en los Estados Unidos, explico cómo se utiliza una tabla que nosotros creamos gratuita para que usted pueda, según el precio, sepa cuánto es que tiene que pagar en el pago mensual. Pero aparte de eso, esa tabla tiene como bonus un cálculo que le dice si usted paga cierta cantidad adicional al principal, en cuánto tiempo o cuántos años usted se viene a estar ahorrando y cuánto más rápido puede pagar su casa. De hecho, Carlos, pronto voy a estar haciendo otra tabla que específicamente va a ser con más opciones para saber cuánto pagar la casa más rápido. Pero por ahora, poniendo el final de la tabla, cuánto le quieres poner al principal, te va a salir ahí unos cálculos de cuánto te vas a estar ahorrando en intereses y en años si le pagas más al principal de una casa. Espero que esto te haya respondido y si no, espera por ese video que vamos a estar haciendo solamente para ver como un nuevo video de cómo pagar la casa más rápido. Para eso te doy un like, un corazón y respondo tu comentario. Acá tengo otro comentario de Lucía Arzate. Dice, hola Juan Carlos, estoy buscando una ayuda para calificar para una casa de tablas. No entiendo aquí si hizo o condominio o no condominio, menos traila. Ya que he llamado a varios vendedores, pero no califican a mi esposo. Tengo unos amigos que apenas tú los calificaste en Vegas. Dime tú cómo puedes ayudarnos. Bueno Lucía, te recomiendo que nos llames al número que estás viendo en pantalla y la consulta es completamente gratis. Por ahora te voy a dar un like y un corazón y te voy a dejar el número también en el comentario. Y como último tengo este comentario de Frank Castillo. Dice, gracias por la información, contribuye a no más estafas por lo que no te dicen. Se refiere eso a uno de los dos videos que hice de las desventajas de comprar casas con paneles solares. Cosas que usted no sabe cuando está queriendo ponerle paneles solares a su casa. Así que se los recomiendo grandemente. La verdad que mucha gente se sorprendieron con toda la información que les puse ahí con la experiencia que tiene mi cliente. Así que se los recomiendo que lo vea. Bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate ingeniero aquí en Las Vegas. Y bueno, asegúrate de darle like y suscribirte para que veas información no solamente de Las Vegas sino de todo Estados Unidos. Y si usted quiere emprender y hacer dinero aquí en los Estados Unidos, este es el canal correcto. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.